Pero yo sé que hay mucho talento nuevo que se va a levantar para seguir con esta carrera. Indio Omar es uno de ellos y yo quería dejarlo, que él compartiera algo de lo que Dios está haciendo en su vida. Así que Indio, un aplauso. Si te la sabes, cántala conmigo. He recorrido más de lo que un día corrí, he buscado mil excusas para no seguir tus pisadas que van frente a mí. Tú, maestro, eres quien traza mi camino, soy el arquitecto, el diseñador de mi destino. Tú quien siempre intercedes por mí. Si esto es el tiempo que se apagó la llama, es la que quema cuando escucho que tu voz me llama. Es la que no deja de existir, yo que me encuentre ya conmigo. Pero si tú me llamas, hago que se detenga el tiempo, tan solo por tenerte cerca, más cerca de mí. Yo quiero volver a ti. Conocer mi estrategia para convencerme, voy a acercarme, a ti yo quiero. Mis pensamientos solo tratan de tenerme, que no conteste que huyo, pero no lo puedo evitar. Yo no te paro de creer, desde que vivo sin ti, todo lo veo. Pero si tú me llamas, hago que se detenga el tiempo, tan solo por tenerte cerca. Más cerca de mí, dice, pero si tú me llamas, hago que se detenga el tiempo, tan solo por tenerte cerca. Más cerca de mí, yo quiero volver a ti. Ven, no ves que estoy desesperado. No soy feliz, no sé cómo te destruya. A vivir sin dudir, por estar tan ocupado tal vez. Pero ven, que como te extraño, me extraño lo bien, al primer amor. Tengo la esperanza de hoy, y otra vez vengo a ver. Pero no lo puedo, no te paro de creer. Desde que vivo sin ti, no lo puedo evitar. Desde que vivo sin ti, no lo puedo evitar. He recorrido más de lo que un día corrí. He buscado mil escudas para no seguir. Tus pisetas que van frente a mí. Pero si tú me llamas, hago que se detenga el tiempo, tan solo por tenerte cerca. Más cerca de mí, yo quiero volver a ti. Damos un fuerte aplauso a Jesús fuerte, le suelta. Fuerte. Quiero darle las gracias a Dios, número uno. Por la oportunidad que me da de estar aquí hoy. Me siento súper, súper honrado de estar aquí frente a todos ustedes. Esta es la primera vez que me presento aquí en Argentina. Así que, y qué privilegio que sea frente a cada uno de todos ustedes. Quiero cantar otra canción, pero antes de cantar esta canción, me gustaría decir algo. Muy corto y rápido. Mateo 8, 24. Y es ese momento en cuando Jesús le dice a los discípulos, crucemos al otro lado. Y mientras están en la barca, surge una fuerte tormenta. Los vientos comienzan a soplar. Los discípulos se desesperan y salen corriendo en busca del maestro. Y el maestro se encontraba durmiendo. Ellos le dicen, Jesús, Jesús, nos estamos ahogando. Y Jesús le dice, tan poca fe ustedes tienen. En ese momento Jesús se levanta, manda a callar a los vientos y todo queda en la normalidad. Y ellos se miran y dicen, ¿Quién es este que aún los vientos lo obedecen? Los discípulos siempre andaban con Jesús. Y a mí se me hizo interesante que no conocían a Jesús. Hoy te hago una invitación para que no solamente sepas quién es Jesús, sino que lo conozcas. Si el Señor anda contigo en la barca, vas a cruzar al otro lado. Amén. Amén. Dice más o menos. Mira qué fuerte ha soplado el viento, pero no tan fuerte, pues sigo de pie. Has conspirado para que me caiga, para que tú dame hunda y traiga recuerdos del ayer. Si me acompañas en la barata, nada me falta Yo contigo sueño otra vez Tu presencia nunca se aparta Me da la seguridad de que soy fuerte cuando estoy en luz Yo vivo bajo tu amor Y no hay nada mejor Tu sangre me libertó Yo vivo y me pide Dando florear Me beso mi corazón Que uno es loco a fracasos Si me acompañas en tus brazos Yo sé que me alojaré Si me criticas un nuevo brazo Y con lo que trae el brazo Lo rechazo Tu poder me recuerda y me hace Dice En mi afición tú estás Sobre mi casa estás Es mi trabajo estás Soy mi dueño Yo vivo bajo tu amor Oh, 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 oh Estás en mi final, sobre mi tierra, y si me fallas, yo sé que estás, y si me acompañas en la barca, nada me falta, yo contigo sueño otra vez, tu presencia nunca se aparta. Me da la seguridad, de que soy fuerte cuando estoy, yo vivo malo, y no hay nada mejor, en tu ser de libertad, yo vivo y viviré, tanto gloria a Él. Dale un fuerte aplauso a Jesús, fuerte, fuerte que se oiga, fuerte, fuerte. Me da la seguridad, de que soy fuerte cuando estoy, yo vivo y viviré, tanto gloria a Él. Levanta tu mano arriba, arriba, levanta tu mano arriba, dale punto con las manos, digo. Y si me acompañas en la barca, nada me falta, yo contigo sueño otra vez, tu presencia nunca se aparta. Me da la seguridad, me da la seguridad, me da la seguridad, me da la seguridad, de que soy fuerte cuando estoy a tus pies, y si me acompañas en la barca, nada me falta. Yo contigo sueño otra vez, tu presencia nunca se aparta. Me da la seguridad, me da la seguridad, de que soy fuerte cuando estoy, yo vivo bajo tu amor, y no hay nada mejor. Tu sangre me liberó, yo vivo y viviré, tanto gloria a Él. Fuerte aplauso para Jesús.